Bueno, comentarle un poquito, comentarle un poquito que bueno, el día domingo a partir de las 20 horas vamos a realizar la tradicional Guardia Bajo las Estrellas, como ya se venía realizando en nuestro pueblo. Nosotros tenemos en la explanada de la estación de trenes, tenemos un busto al General Güemes y en donde todos los años, los gauchos, que en este caso es la agrupación Rodeo Antenor Sánchez con el trabajo articulado de los otros fortines, realizan esta tradición de hacer la guardia de unas cuantas horas, porque en realidad va a comenzar a las 20 horas y va a terminar con el acto protocolar a las 00 del día 17, como protocolarmente se realiza en varias jurisdicciones, en varios municipios. Sí, 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 esto ya se venía realizando este año, bueno, con la nueva gestión de la Intendencia del Ingeniero Lino Yonar, bueno, me pidió que me hiciera cargo, así que bueno, justamente es corresponsal de todo lo que es la cultura, la Guardia Bajo las Estrellas, así que bueno, este es nuestro primer año como municipio que realizamos, pero ya tiene varios años de las gestiones anteriores que ya lo venían realizando a esta tradición. Sí, esto es, viste que en el fogón nos juntamos, siempre cuando hay un fogón nos juntamos los amigos alrededor del fogón a compartir, ¿no? Y en este caso, bueno, vamos a armar los cuatro fogones y los sindicatos van a ser todas las instituciones, Consejo Deliberante, Presidente del Consejo Deliberante, instituciones primarias, secundarias, terciarias, clubes de fútbol, instituciones no gubernamentales, instituciones civiles, clubes de abuelos, academias de folclore, pero siempre el marco va a haber artistas que son los guitarreros que se van a juntar alrededor del fogón, ¿sí? A amenizar estas horas hasta las llegadas de la 00, pero es todo el pueblo de Campo Quijano y aquellos que quieran llegarse por nuestro pueblo, este, bienvenido sea. Nosotros solamente hacemos la Guardia Bajo las Estrellas y por eso hacemos el acto protocolar a la 00 del día 17, ¿por qué? Porque ya entendemos, sí, que están los actos centrales en la ciudad, así que liberamos a los gauchos y a todos aquellos que nos acompañan a participar de los actos centrales allí en la ciudad. Así que no hay desfiles, no hay nada, así que todo el acto central será el día 17 ahí en la capital, pero la velada nosotros la hacemos acá en Campo Quijano a partir de las cero, perdón, a partir de las 20 horas el día domingo con fogones y, bueno, guitarreadas alrededor del fogón. Vamos a compartir un mate cocido, un bollo que la gente del pueblo ha hecho, así que, bueno, hasta la 00, como estoy diciendo, que ya el cierre con nuestro acto protocolar, ofrenda floral y recepción de autoridades. Si lo esperamos por la explanada de la estación de trenes, todos los caminos los esperan acá hermanados todos bajo un fogón y compartiendo algo rico, esperando este hermoso 17.